Este fin de semana los amantes del arte disfrutarán de una serie de actividades en la comunidad de Longomay en Buenos Aires de Pontarenas con el Festival Madre Monte. Comienza este viernes 15 de febrero con la actividad denominada Al Sur Sonoro que reúne a artistas de la región sur como los innombrables Armando Román, Armando Jiménez, Carol Barbosa, Jacob Ortega, Movimiento Natural y la Orquesta de las Selvas Tropicales con músicos de Longomay. Mientras que el sábado 16 de febrero será el canto Liria Niña Tierra que reúne a los artistas como Guadalupe Urbina, Nakuri y Berenice Jiménez. También a Paloma Coronado de Perú, México, Ernesto Anaya acompañado por Manolo Montenegro, invitado especial desde México y el proyecto Gironday. Mientras que el domingo 17 de febrero será de Literatura donde estarán los poetas costarricenses Lucía Alfaro y Ronald Bonilla quien fue premio Magón de Cultura 2016, Harold Segura Rivera del Pueblo Borán Térraba, la narabora Isabel Mora de México, Andrea Orellana y otros invitados. Quiero invitarles a celebrar con nosotras y con nosotros en nuestra comunidad el Festival Madre Monte 2019, un festival comunitario que se realiza el 15, 16 y 17 de febrero. Venga, celebre la amistad con nosotras y con nosotros, coma pupusas, tome chicha, coma tamalitos de arroz, coma heladitos hechos en la comunidad. Venga, baile, cante, celebre durante tres días este festival. También tendrán talleres comunitarios, paseos ornitológicos y etnobotánicos por el refugio de vida silvestre, ventas de comidas, artesanías, libros, feria de productos agrícolas, atractivas, actividades alternativas. Entonces ese es maíz que ustedes cosechan. Sí, que nosotros mismos cosechamos. Para mí acá, yo me siento que vivo como en un paraíso. Porque acá, pues, a la situación que vivíamos en nuestro país, aquí vivimos muy tranquilos y nos sentimos seguros. Por ejemplo, yo doy talleres de chocolate, talleres de hacer pupusas. A veces me piden también hacer pan, pan típico salvadoreño, pan de arroz. Aprovechar nuestras cosas que nosotros mismos producimos. Así que este fin de semana usted puede disfrutar de estas actividades culturales. Les invito a participar y a que nos visiten aquí en Longomay. Habrán, pues, conciertos, poesía, canto y habrán muchas comidas típicas, artesanía. Venga y disfrute acá con la comunidad de Longomay.